Así que no, su memoria. Este... ¿Qué tiene la tercera pregunta? No va a ver el director. De esta noticia no hay mucha duda. Me esperan todos los de las 블�ichtus. A la persona. Bien. Tomás. Si no la primera pregunta vamos a inicio a la sesión número 43 de las comisiones divisionales de Cine Pachinos. Cien. ¿Qué es lo que habrá pero grande? Sí. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ya había venido en una reunión anteriormente, donde el señor presidente está dejando, nos vea toda la serie, la mayoría. Este tema se atoró un poquito, pero estamos tratando de destrabarlo. Las mismas propuestas todavía las sigue manteniendo el proveedor. ¿Cuáles de aquí las tengo? ¿Cuáles de aquí las tengo? ¿Cuáles de aquí las tengo? Las propuestas está la reparación de la motoconformadora 540G. En esta reparación, lo que pide el proveedor es recoger una motoconformadora, que existe como chatarra, un vidro compactador, una retroexcavadora. Son dos retroexcavadoras. Y estas ya están dadas de baja. La mayoría tiene por lo menos ocho años en el taller municipal. Sus arreglos son demasiado costosos. Y es lo que propone. A él nos regresa una motoconformadora que tenemos ahí en el taller. Funcionando. Vamos a poner todos los implementos para que funcione. Y en el tiempo que recueve la motoconformadora, nos facilita una vez para hacer trabajos que nosotros necesitamos. Nada más para... Un poquito de regocillo. Están divididos por puntos. En el punto primero es... Le entregamos cinco vehículos que están en realidad de chatarra. Dos retros, tres retros, una moto, una vidro, a cambio de reparar la motoconformadora marca que te pide a 140 kilómetros. Así está. En la propuesta, en la primera de la motoconformadora, es entregar cuatro vehículos. Y en otro de los puntos para reparar el tractor, el D7, está la entrega de otro vehículo. Ahí se complementaría los cinco. En la primera son cuatro vehículos entregados. ¿Por la 140 kilómetros? Sí. Y en la carpeta que te pide. Para efectos del dictamen, quedaría más claro si nos separas vehículo reparado que esto. Esto cuesta. Vehículo reparado, esto cuesta. ¿Se me explico? O sea, si reparar el primer vehículo, te cuesta cuatro, como más como cuatro. Está separado por uno. Así que, ¿puedo ponerse el largo de la motoconformadora? Sí, es correcto. Carina, yo iba a armar el elevador, pero no sé si lo hicieron. No sé si lo hicieron. Yo sé de pasar el fondo. Ah, es que la propuesta sí viene. Sí. Sí, no me lo compré. Inclusive viene otra vez a comparecerle. Si lo hicieron. Es que se lo de ahora que hay fuera para que nos aclaren todos los puntos. No sé si quiere todo bien. Yo nada más, a mí sí me hace bien. O sea, es convertir en bueno lo que es el servidor. De alguna manera, al menor costo. Pero creo que por efectos del dictamen, que Chiquita no nos hacía la tarde para hacer el dictamen, que fuera primero, la reparación de la máquina tal a cambio de esto. Dos, reparación de la máquina tal a cambio de esto. Porque si uno está en el orden del día, está como mezclado. Se les había manifestado que independientemente son dos actos distintos. Uno es el de la... El toramiento de la maquinaria a cambio de un servicio. Y se había manifestado que en el primer acto se debía evaluar precisamente esta maquinaria para darle un valor de lo que se está otorgando. De lo que se está otorgando a cambio, porque esto lo hace para pagar un servicio. Entonces, ese valor era a través del... El dictamen Lugo. Además, también se tiene que clasificarse bien qué tipo de maquinaria de maquinaria era. Señoría que va. Estaba de la palabra en el que se investigara con los profesores. Pero lo que se lo dictó en el que se lo dictó en el que se lo hace. ¿Y qué tipo de maquinaria de la maquinaria? ¿Qué tipo de maquinaria de la maquinaria? ¿Cuál va? ¿Qué tipo de maquinaria de la maquinaria? Que las pasa todo el mundo ahí que le vendía a ella. Es correcto. Este señor es un proveedor que tiene, lo que hace que la capacidad de todos niveles occidentes. él es el que maneja toda la maquinaria tiene aguesario, maneja toda la zona occidente es un proveedor muy grande a mi me dijo el proveedor ¿sabes qué? si hacen una subasta se van a poner todos de acuerdo van a llegar con la cantidad de 150 mil pesos se la van a limpar a ver, a ver quién se queda con ella y al último va a terminar porque yo estoy aquí con la maquinaria todos los demás son proveedores chicos y es imposible que se encuentre en una máquina similar a la que esto es lo que dice él sin embargo el proceso se tiene que hacer y es correctamente de lo que hay que lograr el proceso se tiene que hacer para postificar las cuestiones que tiene aquí sí debe tener un proyecto nada más mi duda es si esto es todo o hay algo más extraordinario en este proyecto dice primero se autoriza celebrar un momento de prestaciones de servicios técnicos o profesionales en los municipios de Guayacán y la persona física ¿sabes como persona física o como persona moral? porque yo represento una empresa porque nosotros con esto viene como ¿qué pasa? se tiene que acreditar la persona ella nos pasó es una quinta que agua es una quinta que agua es una quinta que agua bueno, eso es lo más claro persona física sea el mundo para la foxta global consistente en la entrega de la maquinaria que a continuación se describe retroexcavadora retroexcavadora 1924 marca CASE acuerdo al ayuntamiento donde se dio de vacas como yo tal retroexcavadora 580L marca noticia acuerdo al ayuntamiento donde se dio de vacas retroexcavadora que ya están todas de vacas se le van a entregar a esta persona para la foxta segundo como contraprestación se autoriza al C en una para la foxta global para que realice ahí me tengo todo decirse se autoriza como contraprestación él tendrá que reparar creo que ahí es más correcto para que realice para que repare la motoniveladora de accionamiento hidráulico marca Caterpillar modelo 140K serie tal con un número de funciones entre los es correcto hasta ahí es correcto le damos su cinto porque repare la 140K sin nada más está cierto pero si estamos comprobados cuánto cuesta esa reparación se encuentra sin motor y se encuentra con la transmisión dañada con un motor que va a estar sin la reparación lo que yo voy a tocar como la reparación tengo que darme un maduro exacto por lo menos aproximado un maduro un maduro es lo que se les midió con la alteración que hay un avalúo de la maquinaria que va a salir y que me diga cuándo cuesta la separación ahora esto es todo y de acuerdo no hay más porque en este escrito tienen otros son tres entonces este sería un dictamen para no revolverlos y hacer unos dos dictámenes para los que faltan y hacerlo por poder separar y yo quiero mencionar que en el transcurso de un año en el transcurso de un año se arrimaron varios proveedores pero nunca nadie hizo una oferta seria por eso no se había movido un tema de maquinaria ahora Francisco el regidor se arrimó con este proveedor que es de su confianza y por eso se hizo el trato se hizo el trato que es el mejor ofrecimiento que se tenía hasta el año que bueno que pasó este tiempo estos tres meses sin que se acordara el trato de la maquinaria porque se pudieron animar más proveedores se animó un proveedor y lo ofrecía por los siete por los siete leícitos inclusive los de siete daba cien con cuarenta mil pesos a cambio es correcto lo quieren comprar como un cierre viejo no hay quien lo compre como una maquinaria si le puedes sacar un proveedor es correcto ok a ver en este entonces no vamos a por uno o que aquí nada más se le lo que se tiene que hacer es que quede bien específico el trato y los anexos que se llevamos para que a la hora de detectar la construcción se entran incluso de suelos o de suelos que se tengan que hacer no tengan que cambiar el acuerdo porque se sugería los dos si requieren los abaludos para que luego va a tener que haber un complemento del valor de la chataba el valor de la reparación tiene que ser mayor para que la chataba o igual igual o mayor y si resulta mayor la reparación que se estipule también la obligación de nosotros de pagar esa inderencia no porque a lo mejor el proveedor dice yo veré cómo le saco provecho no pero eso y que te venía la la piel no porque te venía el municipio así no menor no mayor no la reparación no pero el servicio punto como me pregunto ya el segundo punto es que no 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 ocurre el 100% de la reparación es que este tanto en tanto tiene que estar con la cantidad así no sé si esa información ya la tengo tenemos previamente unas requisiciones que se hicieron por el costo de reparaciones hay un producir no pero eso no te serviría necesitar una que le diga cuánto cuesta la reparación y un avalúo que te diga cuánto vale la 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 y hacerle parte de todas las cosas las cotizaciones que tenga es un aproximado que la gente está separado tiene que ser un dictamen el único que me comentaba aquí el proveedor dice bueno yo voy a hacer una rendición a la la maquinaria yo me voy a meter a ciega no sé qué es lo que no hay mi compromiso es arreglarse al 100% que funcione dice yo no se la voy a recuperar porque yo me llevo por ejemplo el tractor que les voy a recoger a ustedes si yo tengo un 10 pedazo por parte de esas y no no te va a dar garantía si es correcto que hay que haber un contrato así es aquí tenemos tenemos el proveedor ¿qué es su ganancia? su ganancia es su ganancia es su capacidad para meterlo por piezas para separar las piezas que él puede yo creo que está de más que el inglés de los señores y si la idea es acordarlo ya no tanto de comprometerlo tiene que tener un contrato y con esa información que hay o si lo vas a trabajar siempre es un chico no yo estoy de acuerdo nada más pero ¿cuánto te da? ¿cuánto te da? ¿cuánto te da? ¿cuánto te da? todo te da no fue nada es que mira para las milinerias los milinerias cuando tú te vas a hacer eso en dos meses cada vez no funcionaba en dos meses en dos meses entregui la foto Trabajando la marquinaria Si no la prepararon bien Entonces no hayas que hacer las fuerzas ¿Entonces qué onda por lo que sean los clientes? ¿Puedo hablar y tratar? ¿Tratar tres compañías? Lo que tenemos que ver es que vamos a ver Cuatro con tres por las demandaciones ¿Tenemos grandes en el que es el combinaje? Entonces, se necesita que rendir a los brazos ¿Tú para los soluciones? Resumiendo Yo estoy de acuerdo en ese primer punto En ese primer punto nomás Anexar los dos abalúos que los salven Y en un contrato Siempre y cuando el abalúo de la reparación No sea menor Al precio de la chatabra que vamos a ver ¿Tú para los soluciones? A ver Chuyita está diciendo Muy importante ¿Ya tenga abalúo? ¿El contrato en cuánto tiempo lo tiene? Porque ya vamos a subirlo con el contrato ¿Sería su indicatura? ¿Sería su indicatura? ¿Sería su indicatura? ¿En un contrato en un día? ¿En un día está? ¿Qué bien? Si no te lo entregan, no lo metes en el mismo ¿Vamos? Entonces, a ver, vamos a saber ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿En la gente de la barro? ¿En la chota que no cuesta? Aquí lo que puede retirar Ya está en la escena Y también nos va a mostrar A ver, también nos va a compartir aquí Que es la mesa A ver Entonces, a ver, ¿puedes disculpar lo mismo? ¿Ya me abro? Esto lo vamos a ver ¿Qué es? en ese volumen viene en el detallado si, pero no es una máquina de base aquí que nada más se va a hacer y esta preparación también avalemos cuando no son avalúos, es una cotización yo tengo la parada en el avalúo de la de nosotros estas dos estas dos tendrían que estar igual o esta mayor y eso no va a ser si no hay contrato chulita desde ahorita diga por favor el dos también es un poco parte del arquitecto de la cantidad de 400,000 pesos así como la entrega de un tractor marca Caterpila modelo D7G serie 92E con un número económico 125 que se trata de baja al ciudadano para la función global a cambio de la declaración del tractor marca Caterpila modelo D7 serie 92E número económico 699 el entregado es del señor un poquito ¿cuál es qué? 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 se encuentran al lado de la baja carina, nada más, ok, él tiene la propuesta de los dos a ser uno, ese D7 se encuentra ahorita sin catarinas, sin cadenas de track, y quién sabe cómo gusta el motor, quién sabe cómo gusta la transmisión, él hace el mismo crecimiento, llevarse, bueno, quedarse con uno de los dos, hacer uno, nosotros pagamos la cantidad de 350 mil pesos, y él absorbe todos los gastos, si el motor está dañado, el motor lo repara, si la transmisión está dañada, le damos 125 y 400 mil pesos por entregarnos a 100 y 400 mil pesos. Una máquina de estas tiene unos $9.000. ¿Y qué precio tiene una curva? Es un tractor modelo 79. ¿Es avalúo también? Aquí tengo el avalúo donde están todas las máquinas. Ya tengo el avalúo de todas. Creo que es modelo 79. Inclusive no es automático. Este no es un tractor. También se va a llevar. ¿A dónde es? ¿A dónde es? ¿Dónde 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 es? Es nada más el pago. Ese motor se fue con un proveedor de Guadalajara, donde se llevó con partes del motor. Cuando regresó, con la mitad del motor prácticamente, entonces él lo echa a andar a ese motor y todos los arreglos que lleva ese arreglo, también los absorbe. Tiene nada más la relación a cambio de ese parque de colegas, la parte de abajo. Mi duda es, no hicieron nada con el otro que les había, más de cuánto fue? Hace 6 años. ¿Están de acuerdo en la reparación de la protección? No. ¿Se guardaron datos de servicios? Listo, muchas gracias. Es sobre la excavadora, la PC200, la Comarzo, donde ya salió una requisición. Esa requisición fue en diciembre, se le otorgó el 50% al disipo al proveedor. El proveedor moroso. Entonces, ya se pasó a la sindicatura. Aquí tengo ya datos, la requisición. Pero eso, si es un poco bien, es seguimiento por sindicatura, aquí no estábamos apoyando nada. Sí, estábamos preguntando si nos pudieran apoyar, entonces para sacar ya esa máquina. Si pudiéramos acelerar esa requisición, pasárselo a la sindicatura que se encargue, que lo legal. Pero mientras, volver a hacer otra requisición, no va a pasar. A ver, ya le pagaron el 50%. Aquí tenemos el otro cheque. Es por una cantidad de 78,300. Y está ahí. Y que van los peores proveedores, pero consiguió que lo paguen, a verlos de proveeduría. ¿De cuándo era eso? Sí, es de cuándo era siempre. Es el comarzo, es el comarzo, es el comarzo, es el comarzo, es el comarzo. ¿Qué tal de hacer comarzo? Pero, o sea, ¿cómo pudo estar haciendo un comarzo? No se fue. No se fue. ¿Puedo ser que llegó, ¿cuándo llegó? No, 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 no. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Seguro reconozó? Sí, sí, sí. ¿Ese es el que recomendaron, no? No, 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 no. ¿Quién? Pero ya alguien de afuera. ¿Tu tío? ¿Tu tío? No, no, no. Ah, no. ¿Cómo, sí, no? Yo recomiendo que esto, para que no quede registrado en el acto de reacciones y patrimonio, se lea con la sindicatura la parte legal y la parte de la requisición, pues todo lo lleva directamente en tesorería, si se tiene que autorizar. Va a pasar de todas formas en el comité de inscripción. ¿Para que los sumbros se recomienda? ¿Y si quisiera recurso, dónde vas a cambiar y que metan la taxa? ¿No? Si quieres dar la tarjeta de inscripción, pues la necesidad está su casa. ¿Y este cuarto te compra por la nevada? Este, por eso lo traje, para que diera un costo. ¿Quién falta? Pero no, pregunta de ver qué necesidad tiene. No, platica con él, que tú buscas en un reto, no te preocupes, nomás ve lo que siento, porque si tienes la experiencia con la mejor acción ahí, te gusta llamar al chat. Ya hablamos un antecedente con él, compramos el controlador de la motoconformadora, funcionó al 100%, vino él, lo instaló, personal no es el supermercado, ahora bien está funcionando al 100% la motoconformadora, y aparte regaló, regaló un par de cuchillas para la motoconformadora, ya se había hecho una requisición por $6,000 y se canceló. Por este regalo, felicidades. ¡Uh! Que siguen en el occidente. Gracias. Pero no, no es desconocido, pues no. No, no. No, no. Gracias. 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 7.12 por 29 metros ¿Dónde está el peruano o no? ¿Qué hay San Felipe? ¿Y qué hay en ese peruano? Sí Este, pero ellos están ¿Qué hay San Felipe en la San Gabriel? No, ahí quieren Ahí quieren Si, no, el terreno no es anexo No es anexo a los centros de edificaciones ¿Pero por qué aquí hay un Nos anexan aquí un contrato de comodato de Jorge Eduardo González Arano? Sí, también yo no estoy bien ¿Ya tiene comodato? ¿Del terreno de San Gabriel o de donde están las instalaciones del peruano? ¿Es del municipio donde están? No sé Sí, era el primero Dice ¿Aquí están? ¿Cómo se le da un licitado para no ir a la nena? Del 1 de octubre del 2012 Finalizando el día 30 de septiembre del 2015 Ah, por eso No, no, no lo utilizamos ¿Ahorita quieren ir a un terreno? ¿Ahorita quieren ir a un terreno de la nena? ¿No recuerdas el que es un almerato? ¿No? ¿No? No No Pues investiguen Pues sí ¿Ahorita? A ver, ¿de Marco a Chava? ¿Ahorita? ¿A quién? Yo creo que sí sería muy difícil comentar Yo también digo lo mismo ¿A los dos? ¿A los tres o al terreno? ¿A los dos? ¿A los tres o al terreno? Yo al tres ya fui Yo también, pues yo voy a buscar tres ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hay nosotros también, ¿no? ¿No? Gracias a ti, Augusto No hay que garantizar la… No hay que garantizar la… No hay que garantizar la… De no ratificar el… Así A ver A ver No hay que hacer esa… El punto… Sí, sí, ¿no? ¿Qué números tiene? Chava, estamos viendo… Síguele, leemos el punto número 100 Y como más bien no se le saquen nada Se le va a hacer una investigación Es decir, una visita física Oye… ¿Se acuerda? ¿Una visita a la oferta? ¿Para poder estar? ¿Ese es el terreno? 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 ¿Se solicita? ¿Se autoriza? ¿Se autoriza? ¿Nos vamos al uno? No puede crecer, nos vamos a solicitar ¿Se solicita? Nada, nada ¿Se autoriza la acción Oye, un punto de ingresar Si es el terreno? A ver… No, no, no… ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo va a hacer, Carina? ¿Qué es? ¿Qué es? Carina Es una barra de centro de Patrimonio Municipal Para que sean identificados a la recuperación de los dos vehículos de nueva realización para la dependencia de la educación y la dependencia de la salud humana 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 o de la partida de la presidencia o de la estatal en el mundo y así se ha pasado así bueno, yo no lo debo no es por primera vez un reclamo si tú los hagas vale más vehículos si tú los hagas por comisión de quinta bonita, de quinta bonita de que hay 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 entonces salgo por comisiones que ustedes en la población en la población Digo, no sé cuánto hay de los gastos en el bolche 4 millones supongo que vamos a ir tomando compras cortadas 4, 5, 6, no sé antes de que se entreguen realizan una comisión y luego verán quién se le va a dar para que te dé la responsabilidad del presidente ya terminamos entonces la propuesta es ¿Puede que la pregunta no viene para nada? ¿Puede que la pregunta no viene para nada? No, digo, la responsabilidad de quién se los asigna ¿Puede que la pregunta no viene? Saludación y ¿Puede que la pregunta no viene? ¿Y directamente para que no haya y así, si lo necesitas para mí pues que lo preste De hecho, ya si lo buscamos de energía, de una zona de esta barra ¿Y tendría que ir a 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 ¿Y esto no es dictamen para la asesoría de ayuntamiento? No, siempre en la asesoría 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 Pero se me pregunta por qué hay que poner una comisión aquí, de ahí ¿Se va a desanfitar? ¿Se va a desanfitar? No, no No, no La acuerda con Chulita el punto número 6 que la acuerda con la comisión así, pero que ya no es ¿Te acuerdas? Me traigo, cuando él estaba voy a tocar la película pero es un chico del mundo interior de la maquillaje está el señor Edmundo Palafaste que ahora comenta que él no es el que factura el nombre del que factura es Juan Pablo Valentín Mueves Sí, sí, es el nombre ahí para que aquí está ¿Para que se acuerda que se acuerda? ¿El nombre de Juan Pablo Valentín Mueves? Sí 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 No, 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 no no, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Bien El punto número 7 es solicitado por parte de la licenciada José Manuel Macías Franco que es de informática para que se denunciar por titular el contrato con la empresa de renta de equipo de inversiones hechos de México Bien Nada más decirles aquí que Cherry y el de informática se dieron a la ley y consiguen unas coteaduras que tardarían hasta 15 a 18 mil al mes más económico pero ella tiene la duda porque según ella dice que el sindicato va a ser un contrato por toda la administración entonces yo quiero que se desagere y lo revisen una conchaba o si lo podemos dejar que se pueda quitar y meternos con otra empresa que nos vamos a ahorrar de 15 a 18 mil al mes por eso creo que sí creo que sí lo regresaron en una cláusula de esta policía de la 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 policía que se puede recibir nomás de los 15 días antes así es pero causa sin causa causa sin causa cuando salen se terminan aquí no 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 pero ahorita de octubre de la policía de la policía pero aquí decía también que serían equipos nuevos tienen ya una y medio para que se vuelva a ajustar todo el personal a los nuevos equipos dice que no sabe cuánto tiempo le tomará y que no sabe cuánto tiempo le está batallando muchas gracias a ver yo no me dejo por la gente mal pues entonces hagan un límite no pero aquí deben que necesitan a los que no dicen porque no pueden dar el trabajo ni las dos autorizan hasta el mes de marzo yo es muy raro que un contrato diga que puede rescindirlo en cualquier momento sin penalización de ninguna de las causas de las partes y sin causa justificada yo checaría bien el contrato porque al rato no se mandan ni lugar a hacer el cabo a mi se me hace muy extraño que diga hay que pagarle no necesitar dinero por nada si se tiene que ¿cómo se la acuerda de la venta para que no se pagara? ese es el problema ¿cómo se tiene que estar de la venta? por fin necesitas hacer el acuerdo de la venta si porque ya no está bien la venta ya lo dice lo que pasa es que el contrato se lo hago este año pero no se va a pagar de la venta y si lo haces para pagar ¿pero no se va a pagar? pero por el anterior el anterior dice hasta el 21 2016 se va a pagar el año anterior es este entonces no hay compromiso con este hay que pagarle saquémoslo por 3 veces y nos cambiamos al otro que lo vamos a ahorrar y listo para que ya le pueda pagar ¿a quién le puede pagar? lo que yo entiendo es que se siguió trabajando con él sin ratificar el contrato pero el día de la propuesta son 3 veces 2 veces y lo que va a dar marzo se van a ser 3 veces los van a ir sacando el compromiso hasta el mes de marzo y listo y ya las siguientes y las siguientes propuestas económicas también trae sí ya no tengo chevy pero primero hay que pagar este y vamos a tener un nuevo convenio para entrar con él nuevo lo subimos en el siguiente asintiático eso diría eso es un mes con el que estamos para eso es el pago para que no le paga es un teí también para que no le paga no lo paga no lo paga se va a ir se va a ir se va a ir para que no le paga 3 veces con el caso con la mitad de la mitad para que se pongan a trabajar Yo le dije que es la señora de la casa, yo no toca mover la ropa, pero no se cambia de casa y no toca hacer el báster. No, porque también el encargado de la nueva empresa tiene que venir y instalar y desplegarse. No, pero va a haber, al ser equipos nuevos que aquí se van a ver ahorita, a la hora que son las otras, es que no limpios, es que no viajes, es que no salgan, es que no siguen. Y económicamente son sus teores, 20%. Así es, ¿no es que no hay? Como he dicho, el presupuesto es el que se ha generado, es que se han generado la cránea, es que no hay tres años, no son nuevos. Cuando se hayan nuevos, pues no hay tres años, pero tú consideras que sí es. Mira, yo lo que les decía a él, yo no, la empresa que está proponiendo la banca, yo no tengo referencia de ella, no te puedo decir, es mejor. ¿Quién hizo la solicitud entonces? Las solicitudes de presupuesto por parte de la deuduría y nosotros a llamar, deuduría y yo, a ver, presenta, no presenta, no presenta. Pero no tiene mayor referencia. Lo que yo entiendo es que cuando llega la solicitud aquí es porque es conveniente hacer el cambio. No, es que ya tienen rato queriendo entrar, la verdad que aquí me va a insistir en el presupuesto. Pero si la solicitud llega a la comisión es porque alguien consideró que es factible y que es conveniente. La última vez que me presentean, los dos pueden verificar si les diga ese precio que hay en los dos. Entonces nos le diga más, ¿se va a hacer el cambio y se quiere ir a adaptar? Porque si representa un trabajo que se permite que le aprendas a los dos que ya estás acostumbrado. No, me refiero también a ver. Pero el periodo de adaptación, ¿cuánto fue? ¿Un mes? Un mes. No, fue mucho. De hecho, la de la banca nos está pidiendo un mes para hacer el switch. Igual, preveniendo lo que podemos hacer por un año. Háganlo en abril. Preveniendo en abril. Dale, hermano, un mes. En ese intercustificado bien, toma referencia. Si no, ya nos presenta la propuesta del programa. Ya, vamos. Dale hasta abril. No queda en la nación. Sale. Ok, ¿se me hacía todo? Sí. ¿Se me hacía todo? No, 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 no. ¿La creación? Bien. El registro de la autoridad de la operación dio nuestro puesto de ingresos y creces de la inversión fiscal del 2017. Sí. De 551 millones, 21 mil, 565.52 pesos. A 551 millones, 567 mil, 34.47 pesos. En lo anterior conforme lo siguiente, 15 mil pesos de aportaciones a creceros y 530 mil, 465.18 de remanentes de participaciones federales. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción, por favor? ¿Cuál es la opción, por favor? A 551 mil, 551 millones, 567 mil, 34. Abrezos, 1.47 pesos. La opción, por favor. ¿Cuál es la opción? Bien, ahora tenemos que irnos por 350 mil pesos para realizar una impresión a las instalaciones de la remuneración del chino. Bien, estos 350 mil pesos derivados de una necesidad presentada por el efecto de la vida de Martín del Campo. Esta inversión es requerida por la defensa de la remuneración que es más o menos que se puede tener más reducido para guardar los documentos, tienen suficiencia, entonces ya... Y a mí sí me gustaría que pudieran ir, porque están sumamente retados, echando dos pisos, no caben, de hecho vienen a sala de fundas de servicios municipales desde hace tres años, atascada pues de papeles, y pues el servidor de revisión tiene que seguir ahí. Y esto es por eso, pues, se le va a buscar la ampliación, porque también es una parte que está todo medicina, que cuando llueve no queremos que se vayan a quitar los documentos. Y esto que se debe hacer, doctor, es mandar el archivo histórico a un lado, y el archivo transitorio de Carolina, al frente histórico de Juan, para que se vayan a conocer a la empresa. Por ahí también, que le merecen invitar a dividir el archivo histórico del archivo que... ¿Qué? ¿El archivo histórico del archivo histórico? ¿No se mencionó? ¿No se mencionó? ¿A las historias que se muevan? ¿O no se ven? ¿Pero ocho? ¿Ocho o ocho? ¿Ocho? ¿Ocho o ocho? ¿No, doscientos? ¿Es el mismo, es diez? ¿Diez? ¿Se den seguimiento? A separar el archivo histórico del archivo cínico. ¿Sí tienen ya el proyecto? ¿Sí se alcanza con eso? ¿Es una segunda planta? Muchísima. ¿Hace poco, por las especificaciones técnicas que la ven de...? ¿No le pasa nada por 300 mil? Gracias. 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 Tratando de regularizar de ese punto, pues están dando donaciones... ¿Vale, pero esto no parece tiempo, no? Ah, no, no, claro, esto no parece tiempo, no, y esto está circulado, o sea, ya está trabajando en el resultado específicamente. Nada más que este tema llegó ahora, y bueno, ese tema es ¿qué va a pasar? Es que normalmente hay que ser prohibido, para que se vaya. Pero básicamente, para el futuro va, tendríamos que considerar, cuando vuelvo a ver más asuntos de preguntas que damos a la dirección, que no están utilizadas, que están vocacionadas para vos. No están bien. Muchas gracias. Si nada, tú le ejecutarías tepas, supongo yo, nosotros la pagamos y le ejecuta ese. O sea, sin instruir... Hay folle también, que venga aquel tepas el ejecutor de los tomas de agua, dando... Yo creo que sí como vendría, yo interrumpiría las tepas que le ejecutaría los trabajos. Bien, la siguiente solicitud es... Con permiso. Gracias, por parte de Fernando López Reyes, por la cantidad de solicitudes, por las solicitudes. Para la adquisición, de que le donan la protección civil, para la compra de aspiradores y materias portátiles, para la red de protección civil. ¿Quién es? ¿Americo? 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 Es que le pudo una presión. ¿Americo? 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 Solicitud por parte del licenciado Fernando López Reyes, para que se autorice la transferencia con el tribunal de Ciudadanos Municipales, por la cantidad de 150 mil pesos, para realizar devoluciones de pago de lo indebido, el catastro y transmisiones de los patrimoniales, así como la transferencia del 37, es indicatura de la municipal con la cantidad de 80 mil pesos, para la realización del pago por daños, ¿cuáles mereces su edad? ¿Americo? Bien, esto es una transferencia, esto es una transferencia, ha sido muy recurrente, digo, los años documentos no son, no es un riesgo para las sacas del municipio, pero ha sido recurrente que por actos jurídicos, actos constituyentes se han amparado y han inclusive ganado juicios, los jueces han determinado a favor, porque algunos pagos como licencias o derechos, jurídicamente hay una laguna en la ley y no se obligan a devolverlo. Sobre todo con los máximos y con los mínimos, siempre se cobraba un máximo al contribuyente, entonces cuando alguien que sabe de derecho dice, no, pues no deberían haberte cobrado el máximo, o en base a que te cobraron el máximo, entonces me den juicio. Y yo creo que es un particular negativo adulto. Que no lo meten cada día. Pero aquí ya como que se está replicando esto. Y no podemos parar eso. Tendríamos que cambiar la ley para poner botas. Dime cualquiera. Tendríamos que dejar los máximos y los mínimos y dejar botas establecidas. Pues lo mejor va a ser así. ¿De dónde vas a ir ese dinero? De la tesorería. Por favor, es que es la cuenta de la tesorería Sale de la 375 Y se va a la 375 375 ¿Y por qué tienen las desopartidas? ¿Y se va a dar adriáticos a otros gastos por responsabilidades? La foto, el 100 y el 150 Entonces uno es para soportar lo del pago del interrido Y otro es para patrimonializar ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Salió uno muy caro el video de una camioneta que se me hace 30 mil pesos? No, no mucha No, no ha salido No, no han salido Sí, las piedras esas de los cuidados ¿Cuánto tenía? Para mí no se se acabó Si se acabó de decir, si se acabó Si se acabó Si se acabó ¿Y esa de los 80? ¿Dónde salió? Deja que la necesidad de servicio de capacitación Se va a ver Si están de acuerdo levantar su mano El siguiente punto Es lo del CIAC Ya saben que son los programas ¿Con estos culminaríamos? Si, quedaría Quedaría la parte de recursos humanos Pero por la Situación que tiene El especial recursos humanos Creo que no aportaría Mucho Para el sistema No sé a ustedes como se les hagan Si ya metemos los tres y metemos dos y metemos uno Yo estoy aquí lo hago a su consideración Es un programa que desde las administraciones Han venido invirtiendo mucho Y no están culminando y para mi están las áreas más importantes Pero decían ¿Cuánto van a gastar el cliente? ¿Cuánto van a gastar? 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 No, aquí son tres ¿Cuánto van a gastar? ¿Cuánto van a gastar? ¿Cuánto van a gastar? Es que es un problema que no se sabe Porque lo organizaron Ellos no meten los derechos humanos Estos tipos que se tienen en casa Con estos temas Y claramente la administración pública municipal ¿Dónde sale? Bueno, son un millón y dos, si para la administración pasada fueron cerca de 5 millones de pesos, más, lo que se ha gastado en esta empresa va a llegar a los 12, ¿qué es lo que está en la venta? Oye, no, no puede ser tanto un gancho, si ellos se gastaron un gancho, la gente va a estar un gancho, entonces dice, un gancho, ¿por qué se mola con esto? Ah, pero no se mola con esto, con esto, pero déjenme decirles que estos tres módulos impactarían bastante en la administración pública, porque uno es el de la caja general, prácticamente es el que lleva el camino, los ingresos, el piano, el control y una excesa de información muy efectiva. ¿Y por qué no pasamos por eso? No, la verdad es que se le podría dar una solución integral. No, eso es para poder, poder poder. ¿Todos, por poder? Creo que era como te dije yo. 12 millones de pesos. La instalación y ya tenerlo fusionando desde el año. el asunto es que como los regidores en aquel entonces no quisieron se optó por cumplir con lo básico para que no hubiera observación dentro de la nueva ¿está el 9 o 8? no, creo que como 6 6 o 8, más o menos como 6 en total se va a hacer yo creo que con el evento no, va a pasar como si van a ser 6, 6, 9 el otro módulo de inventarios pues vamos a tener un control bien efectivo sobre las asistencias de todo de proveeduría de todas las normas públicas el taller municipal el taller municipal el taller municipal el taller municipal no es el comprometal no, no, el cementerio es el comprometal bueno, estamos hablando de inventarios todo lo que representa inventarios pues es la que tenemos un control y es un control en línea o sea que mandas una requisición no vas a poder hacer decisión si tienes una asistencia si todo va bien ¿para cuál tienes proyectador que ya está funcionando? 5 meses 5 meses 2, 3 ¿quién te lo instala? ¿es la misma empresa? sí, no, pues sí tenemos otra porque somos muy interesantes ellos te van respaldando la capacitación se te capacita luego del mismo tiempo de suministración la validación del sistema y entre el acuerdo de procesos y la empresa bueno, si están de acuerdo me van a sumar el 15 por parte del licenciado agregado de la acción del tesoro municipal para que se autorice la contratación de una línea de crédito rojo municipal con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras hasta por la cantidad de 100 millones de pesos a un plazo de 180 meses este punto es el que yo me necesito de cuando unieron los de Banobras que si no lo metemos antes del mes de abril pues ya tendría cambios tanto la tasa de interés como las facilidades que nos están otocando de remolver todo el crédito a con ningún interés ¿Muchas más de que suena o ya más a lo que tenemos en el hotel y por otro día? Bueno, ya en el hotel hubo una presentación feria directamente por el personal de la delegada de Banobras y bueno nos dio una una presentación sobre lo que financieramente representa el crédito la capacidad que se tiene y la afectación que en un momento dado puede tener en el fondo general de participaciones y bueno yo comparto con ella también en el sentido de que no no afecta y no es un riesgo para las finanzas públicas o para para el desarrollo de las finanzas públicas para allá por corriente no hay una afectación de acuerdo al financiamiento que ella propone para refinanciar los créditos que ya se tienen con una casa bueno mucho menor a la que ya se lleva actualmente y que de acuerdo a las proyecciones pues el municipio yo considero que tiene unas finanzas sanas y no representaría donde nos acabó todo ello bueno la demás información pues ya ustedes la conocen en cuanto a que este crédito es un plazo de 180 de 180 y necesito la cantidad de 100 para dejar lo político al final en lo que nos presentaron en la página número 12 si tienen una estimación en la que está dice tasa de interés tiene 2.40 puntos porcentuales de uno de los créditos y 2.22 puntos porcentuales del otro de los créditos ¿sí? son 44 millones de dólares en la propuesta que nos hacen del mismo crédito la tasa la tasa que pagaríamos de TIE sería 1.34 puntos porcentuales con respecto a los lejos es una reestructuración de la obra subjetiva con los beneficios de un nuevo crédito en términos muy prácticos pago lo que debo con lo que me están prestando y eso me alcanza para disminuir las tasas así es así es la TIE actualmente como se me lo mienten a las necesidades de un incremento está en 5.3% creo y ahorita está a 6.6% la TIE es una tasa interroalcaria que el Banco de México la publica y es sobre la que todas las empresas del sistema financiero arrancan para hacer sus servicios por eso en este caso es el punto porcentual el punto 40 más la TIE o sea finalmente es lo que está bajando el punto porcentual el esquema de aportización puntadas crecientes de capital por un crecimiento mensual de 1.25 explícame ese dato que no nos te di que es raro ok ahí en la 3 en la 3 en la propuesta que te hace de verdad es que si no hay que es ese dato este crecimiento de capital este crecimiento mensual de capital representa el esquema de amortización que se va dando durante todo el periodo o sea los pagos que va asignando o sea tu pago mensual se viene incrementando 1.25 por ciento no sumamos a su creyente claramente no crece mucho en relación a ok eso los 144 millones estamos hablando del 29 punto 32 por ciento de las participaciones generales y el fondo municipal anual anual eso es claro lo que nos decía la delegada que no puede exceder el 35 35 por ciento de acuerdo a la ley que tenemos ajá no desde el acuerdo a la ley de institucional financiera dice que ya para que un municipio o un ente público se pueda comprar un proyecto no debe sobrepasar de ese 35 por ciento entonces tendremos la capacidad de tener únicamente el 6 por ciento o puedes adquirir deuda arriba de eso cuando se contrate tienes el 6 por ciento pero va a ir disminuyendo porque vas pagando y va 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 a ver segunda segunda partida en el año a ver a lo que entendí fue así a lo que entendí fue así nosotros empezamos a pagar hasta que hayamos ejecutado los 100 millones de pesos así es mientras que no gastemos los 100 millones de pesos no hacer ningún paro solo paramos financiamiento pero tenemos un año para ejecutar menos de un año pero un año necesitas crédito a partir de que se pruebe el crédito a partir de que se pruebe el crédito tienes un año para ejecutarlo tienes que de otro lado para gastarlo y comprobarlo no para gastarlo para comprobarlo tiene 3 meses 3 meses después bueno tienes que ver que no gastarlo para gastarlo aquí tengo una preocupación creo que tenemos que estar muy conscientes la ley electoral te proyebe que 3 meses antes de la elección haga sobra tienes que parar ahora por 4 meses son así que dejen de ser o aquel las dejen de publicitar que las publicites puedes encontrar que no está planeado la ciencia va a tomar todo lo sano del acuerdo lo sano del acuerdo sería lo más sano sería que en marzo del 2017 hayamos aceptado los 100 millones lo digo ahorita seríamos sano porque aunque no los complicites las obras se pueden usar o se pueden interpretar para fines políticos yo estoy entrando en un político lo sano sería que para el mes de marzo los 100 millones de cosas estén ejecutados ¿si? desde el 2018 esa es la pregunta o sea estar conscientes de eso porque no es nada más que te aprueben el crédito una vez que salga el acuerdo del ayuntamiento una vez que se aprueben hay que hacer los procesos en condiciones en condiciones de obras públicas y de haciendas hacer los programas de obra ¿dónde los vamos a gastar? priorizar priorizar porque no es nada más gastar a lo loco ¿cuánto es esta calle? si aquí no hace perfecto menos de precio hay que tratar de que las obras lleguen al beneficio social más profundo yo creo que sí el siguiente paso y vamos ese es ese le he pedido también el presidente es de que si yo la vez aprobado bueno pues se tumbará a la comisión de obras para detectar las necesidades y hacer un programa si detectar necesidades primero y cuáles son las habilidades que necesitan más porque aquí en esta comisión yo no es como de que se puede que analizarse tampoco no vas a abrir la de aquí cinco horas en la ciudad de Los Cabos tienes que hacer un programa y en estos tres meses hay esta obra en estos tres estas en estos tres estas horas y ese programa tendríamos que el esfuerzo aprobado con los regidores y aquí es parte de lo que ahorita que yo le voy a plantear en términos técnicos no se me hace mala la idea pero si necesito yo tener como garantía como regidor y como fracción primero que participamos en la decisión de obras dos que participamos en los procesos de transparencia tres que la obra es del ayuntamiento y no de una fracción si decidimos nosotros entrarle apostarle porque sabemos que todo lo que es deuda tiene una repercusión social y política y económica para un sitio los posteriores también pasa esto cuando uno pide un préstamo entre más plazos sales es mejor porque pagas menos de su al mes pero para la población cuando comprometes más meses para futuras organizaciones es peor pero es peor es peor a lo mejor porque se te vas con la inercia o a poquince años endeudados va a tener un costo político yo lo que te quería platicar y yo creo que estamos de acuerdo todos si la fracción que represento yo decidimos entrarle al proyecto por considerarlo que técnicamente es viable que las calles es una necesidad no necesitas hacer un sondeo para saber cuál es la prioridad número uno esa es esa está demasiado claro la necesidad de la gente pero primero estar conscientes que el tiempo para ejecutar el costo va a ser bien corto y vas a tener que coger obras públicas con una eficiencia endiablada dos como fracción participar de la decisión en qué obra se va a hacer en la priorización de obra tres participar en la priorización en los procesos de transparencia y cuatro que si le entramos le vamos a entrar parejos costos y beneficios claro es obra yo también quiero comprometerme a que por ejemplo si este año tuvimos 20 millones de pesos en ahorro aportarle o sea dejar lo menos que se pueda yo eso les decía cuando estemos platicando a lo mejor atendiendo la administración juntamos 30 millones démoslo para que la siguiente administración no sea tan bien ¿sabes por qué dónde te van a pegar? porque realmente nosotros en el esquema financiero que se lo logra para hacer que se lo logra sí, claro por eso entonces ahí es un argumento que yo puedo pegar pero me voy a decir ¿sabes por qué no queda una cantidad hasta no estén a ver cómo se salga un gasto pero sí porque yo creo que les dije dar unos 30 millones antes de salir y lo de los 6 meses y que participen en las decisiones en cuanto no se va a hacer en mi postura creo que tenemos la capacidad para para ayudarnos para adquirir ese crédito para hacer obras importantes nada más a mí también me gustaría ser partíciente de la decisión de qué obras ¿sí? me gustaría en caso de que resulte infavorable que sea muy transparente vamos a hablar de la verdad se estira en la mayoría de los municipios que le dan su mochada a Pedro con el nacido si vas a hacer esa platónica no cuentes conmigo yo quiero transparencia en esas obras es el que se gaste el peso por peso y que se demuestre que ese peso que la cal vale a 5 pesos el kilo ¿sí? y no que te anden el 10 o 10 pesos es un punto que ya todos conocemos que hemos visto en varios de los proyectos obras sobre precio si va a ser esa platónica no cuentes conmigo yo quiero un compromiso de parte tuyo de que las obras se van a ejecutar de manera honesta transparente y responsable ¿sí? nada más el tiempo está muy encima de aprobarse de aprobarse en el interés de crédito lo que sigue es que te lo autorice el valor que ya está autorizado pero ahora el trámite no va de ahí tenemos que juntarnos en la comisión de los públicos de hacer paquetes de oro exacto porque no puedes abrir 25 horas de hecho miren yo te voy a ser sincero para lo único que yo quitaría dinero es vamos a recuperar a la gente si Dios quiere porque solamente ya la donación para darles para la nueva técnica familiar y ellos se comprometieron a regresarnos para un proyecto para que parezca un huevo al lugar en el parque yo les quiero pedir para ver las realidades de este si no todavía pero no va a ser la misma es cierto yo le voy a hacer un comentario por un lado el municipio tiene la capacidad legal y financiera para implementarse por esa cantidad y hasta por más no es de agrarse es gracias al trabajo que se ha ido haciendo en las últimas administraciones el municipio es un municipio basado financieramente hablando eso por un lado me queda claro por otro lado también me queda claro que es necesario invertirle en infraestructura pública particularmente en lo que son realidades en el municipio porque se ha descuidado mucho esa parte y se ha descuidado en muchos sentidos las que están buenas por ejemplo al otro día nos pasaba un dato de planeación no se ha hecho un trabajo continuo y programado de calamadeo en obras es donde va generando un desgaste y un desgaste acelerado de obras que te puede servir a 20 años y ahí te muestras de ello y que no van a servir porque no se ha hecho un trabajo en muestra clara estará en el plebato que fue una obra que se entendió mucho y que se criticó mucho y que sin embargo ha sido funcional pese al descaso mantenimiento que se le ha dado así como eso hay muchas otras avenidas que se están desgastando de manera acelerada por falta de mantenimiento eso por un lado por otro lado yo creo que el problema y lo digo así el problema de esta administración no ha sido la falta de dinero yo creo que ha sido la falta de programación y una posición y una planeación adecuada el año pasado crecimos un presupuesto de cerca de 6 millones cerca de 580 millones de los cuales a 110 se fueron a una obra pública y no se nota no se nota particularmente en la clara municipal no hay una obra que nos diga el año pasado la administración se ilusió con esta obra particular que permite la obra yo si creo y tiene que quedar claro quienes van a ser los responsables me queda claro que como regidores podemos opinar podemos cabidear podemos gestionar pero al final de cuentas la ejecución podemos aprobar pero al final de cuentas la ejecución viene por parte de las áreas correspondientes particularmente obras públicas tesorería en la parte que le corresponde de pagos etc y eso si tiene que ser muy muy claro y muy transparente no se trata de citar ejemplos pero hemos visto que en algunos casos nos ha fallado esta parte si hay que tener muy en cuenta los tiempos estamos hablando que ya estamos en el tercer mes del año este recurso si las cosas se dan como se tiene programado lo estaríamos disponiendo a partir de mayo hasta mayo hasta mayo y tenemos exactamente un año para ejecutar 100 millones de pesos en obra hablando de proyectos de cita cerdos de instalación etc etc es muy corto el tiempo para que en un año se ejecute entonces tenemos que ser muy exactos en la aplicación y muy impuso si te programas en un año gastarte 100 millones de pesos en obra pública tienes que ser más tarde y con todo respeto obras públicas han gustado que el contenido y la capacidad para eso entonces se tendrían que tomar unas medidas extras para fortalecer el gasto de este recurso y obviamente pues tenemos que ser muy muy cuidadosos también en que horas se van a hacer si te quieren gastar 100 millones de pesos en rehabilitar en la sección de bacheo que los gastas con la mano en la sección en todo el mundo no se va a notar y no va a durar entonces tenemos que ser muy muy puntuales en que horas se van a hacer y lo que sea significativa no se trata de rehabilitar cuadras o cortitas así es entonces ser muy cuidadosos en esas partes que necesitan los profesionales de se están y se van a poner ya dos públicas para dar el sentimiento cercano a la cara de la sección con el modo de dos públicas que ya se tienen eso lo va a llevar bastante malos y se van a tener en esos tiempos el asunto son los tiempos incluso este trámite de tesorero debimos de haberlo estado revisando por los tiempos de la administración porque acuérdense que viene después la vela electoral el próximo año donde eso limita mucho las administraciones municipales en cuanto a ejecución de recursos pero de todas formas se divide en la parte de la ley lo más sano lo más sano por ti por alguien también por todos es que el recurso esté ejecutado en marzo de febrero eso es lo más sano antes de los recuerdos electorales de las vías electorales lo más sano es que antes de las campañas el recurso se acabó y nada para finalizar pensar también en el efecto que tiene en cuanto a los tiempos de pago estamos comprometiendo al municipio y aunque tiene capacidad le estamos comprometiendo hasta 15 años estaríamos hablando del 2031 pero si le adelantamos esos 30 le va a pasar y ahí vamos a rebajar mucho pero que hubo con eso estamos comprometiendo al municipio a 15 años y este recurso la idea es los prácticos y los convenientes que se inversa en este año es decir nosotros como administración vamos a gastar 100 millones de pesos que van a pagar otras administraciones entonces por eso si tenemos que ser muy responsables la básica de organizar la parte de la puntualidad la parte del servicio y todo si lo vas a empezar a disfrutar ahorita y no lo invitamos si por eso hago la declaración de que el municipio tiene la capacidad para hacerlo y como estrategia financiera sin embargo la realidad es esa cuidar con las políticas sociales y los tiempos yo podría nada más con eso hacer un comentario hay que ser un clave de aplicar los criterios de discusión de las obras o sea no sé si los públicos están haciendo las dos condiciones de decir a ver cada obra que se vaya a aprobarse tiene que cumplir con estos criterios y que pase por Hacienda también sí claro a lo mejor las dos lo que decían los retras tiempos de reducción costos beneficiar impacto social deterioro de la bien o sea cinco o seis criterios que tú puedas calificar con un tabulador nosotros para poder decir gracias estas sí son las más adecuadas porque luego una vez que esto pase si pasa cuando pase el curso ya veía yo a tu madre a tu padre a los retiros de Susana y a los de Norberto y a los de Chery y a mí no sé estamos que lo va a ir en el de mi casa y ya vamos a ir a hacer un pedido y con eso incluso ayer eso va a pasar yo tengo otra idea ahí pero eso ya lo manejé ¿tú cómo has sentido estar renovando esa idea? ya lo tengo ¿tú cómo has sentido? a mí Susi bueno tenemos que poner todos los tres casi la verdad claro eso es lo que debemos de final voy a arreglar con el barrio de San Felipe es donde está ¿y qué le hace falta? está ahí todo el día ¿te le hace la frontera? ¿te le hace la frontera? lo voy a arreglar todo y a favor no yo si tengo ¿te haría la chile? yo tengo ¿te haría la chile? ¿te haría la chile? ¿te haría la chile? ¿te haría la chile? eso si no es broma eso si no es broma y la frontera y la frontera y la frontera hay fraccionamientos que se comprometen a dar el 40% o 50% ¿vamos le dando? sí si ellos se comprometen vamos a tener más dinero para ganar las ventajas lo único que te pido yo es ser conscientes en los tiempos porque luego el objetivo no, no quizás el lugar a lo mejor una parte de los recursos si esto se va a ir a la bolsa para que no se pare mejor para que las presencias necesitan exacto exacto bueno, en segundo paquete o en tercer paquete les solicito levantar sus manos si están de acuerdo en este punto por favor abstenciones bien, continuamos tengo un punto vario me da pena porque la señora tiene dos horas allá afuera ¿me la pasas por favor? es una señora es una señora de escasos recursos que se han dado en este sentido de problemas auditivos ya le armaron aparatos que no le funcionan porque los recursos no la dio da pero son nada más para conmigo ese problema auditivo externo su niño está estudiando de hecho la maestra vino a hacer la petición yo le invité ahora a que se pusiera su caso aquí está la carta de la maestra como lo pueden ver de la señora de la maestra la señora se llama Mariana y Nalda sus niños son unas formaciones congénitas pero con estos aparatos como ya tiene los estudios tiene una buena audición para poder aprender porque la señora tampoco habla bien 9 años 9 años y pues la necesidad es siguiente aquí trae la carta de la doctora Clara que es fotorriente aquí trae la nota del Instituto Mexicano del Seguridad Social también trae las armometrías que si quieren se las explico y viene aquí también por el director de la de educación especial que es Dutas y la Surina es un problema congénito que tiene problemas autentivos entonces se compromete con los promotores el social 17.000 de su pueblo le voy a volver a dejar a mí me gustaría que si lo acuerdan aquí no pasarlo a cabrito para no abrir ventanas como se mencionaba entonces que si están de acuerdo ¿sería hacer el curso de dónde? pues de de la de Tacho de hecho lo del también por eso me gustaría que se aprobaran aquí y no pasarlo a cabrito de la partida que se abre y esta parece el estilo oiga el presidente se llama un teléfono con el generado de seguro social y el presidente que tenga solo 200% de seguro que es el presidente del departamento porque quiere seguro que sea lo mismo sí claro pero ya le dijeron a ella que no lo cubre de hecho no, el médico no lo cubre yo no lo cubre pero a mí la de Tacho puede decir que en el partido para el médico te lo dejo de tarea con todo gusto y yo le hago una carta y hablamos con él pero que salgamos con el compromiso que yo me comprometo es más ahorita mismo saliendo a hablar del grado de mí sin ningún problema pero me gustaría que la apoyamos la verdad es que yo creo que yo tengo una pregunta tienes que ser dos a parados y ponemos dos porque no va no va a poder poder tener a parte si no es por eso no es por eso ¿te dice que no habla? si no haces un pie 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 pero es por lo mismo como se pone el arma como el especulación ese es el problema de todo ¿tienes más hijos? otro de todos también están en el estado ¿pero tienes ayuda? no yo no te voy a pasar si pues no de hecho me lo están comentando para trabajar porque ya me lo estoy hablando está la vez está la y me lo están también compromete el también después de tener el aparato pues también va a comprar terapia aunque esté en las horas especiales pues no va a necesitar y está ahí por lo mismo para que no aprende cómo aprende si no escuchas para que no tenemos mechos entonces ¿ya ahí él podría hasta hacer su vida normal? que no te haya ni un problema exacto ¿te acuerdo? muchas gracias ¿tienes un espíritu atraso? sí darte la apresa a todos porque todos aquí en el municipio que les la bendiga y me hacieron mucho su vida ¿no voy a montar a los papás con ustedes? sí tráeme a los ¿qué edad tiene? no lo vean 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 sí para que se sientan no lo vean profe voy saliendo para allá voy saliendo bueno muchas gracias a todos quiero poner una consideración un punto vario es es muchas gracias gracias señora gracias es realmente una transferencia la forma de protección civil es para la compra de uniformes tiene una partida pero para la gente es decir personal no se está solicitando la compra de uniformes y bueno cuando no tiene esa partida entonces le solicito esa ¿qué le hemos tratado? chamadas ¿y mi informe? les compraron un informe que fue el año pasado sabemos que cada paciente se le ponga la venta se le ponga el año pasado bueno estamos de acuerdo nomás que revise que estén buenos ¿cuándo fue el día se les compró? ¿cuándo 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 se les compró? ya se le compró ah ¿cuándo se les compró? ¿cuándo se les compró? por su lado ah preciéndolás 4 horas con 8 minutos 16 horas 16 horas con 8 minutos la justificación muchas gracias ¿qué te lo señal? Gracias.